...que hubo hace minutos la finalización de un encuentro entre UTA, municipio y empresa. Sí, así es. En realidad nosotros habíamos citado una reunión porque la verdad no pudimos cumplir con SAC y bueno, por eso no... Pero en realidad todas las partes estaban interesadas, digamos. No pudieron pagar el aguinaldo. Sí, sí, pero igual el problema más complejo no es solo aguinaldo. Nosotros qué vinimos a plantear y eso es lo que me interesaría contarte si tenés un tiempito. ¿Cómo no? ¿Nos escuchamos? Por ahí en la semana pasada hablaron de si nos quedábamos, si nos íbamos. Nosotros no somos una empresa de firmar un contrato y no terminar la concesión. Ese es un tema que te quiero aclarar primero. ¿La concesión cuándo termina? Empezó en el 2017, sería en el 2027 termina. Ah, bien. Si a nosotros algún día nos dicen, muchachos, no nos gusta la cara de ustedes, no sirven, con esta plata otra empresa hará el servicio. Somos unos caballeros, queremos trabajar con gente que le gusta hacer negocio con nosotros y nos iremos en paz. A nadie le gusta quedarse sin trabajo, pero esa es la realidad para aclararte la situación. Bien. Bueno, cambiando de tema, a lo que nos ocupa es que no podemos seguir prestando servicio, no porque no queremos, sino porque los costos no dan, venimos aguantándose dos años, venimos a plantear y a comentarle al trabajador y a la gente contratante, qué es lo que puede ocurrir, ponerle en auto, digamos. ¿Qué surgió de ese encuentro? Ustedes dijeron, mire, no podemos pagar el aguinaldo. Ante eso, ¿qué dijo el gremio y qué dijo el municipio? Bueno, nosotros planteamos esperar hasta la semana que viene, tener una nueva reunión. Primero le planteamos a la municipalidad que no tener el sustento ya no es una opción, o sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros no podemos seguir prestando servicio, planificando con poco combustible a corto plazo, con los repuestos a corto plazo, no somos una empresa que planifica el transporte de esa manera, se acrecentan la cantidad de posibilidades de tener errores. Si bien queremos cumplir, ya nos hemos imposibilitado por los fondos irrisorios que están ingresando, así que bueno, hemos solicitado una tarifa de 900 pesos, como mínimo, ¿no? Y nada, todavía no hemos tenido ningún comentario, ellos nos han escuchado con atención, el empleado también, no tengo idea de qué van a decir, le planteamos como paliativo cortar el servicio al 30, al 20%, y despido, no sé, ver la forma. Para, 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 para. ¿Cómo es eso de cortar el servicio el día 30 a un 20%? O sea, que haya 20% menos micros. Que haya el 20% de lo que hay en la calle. Ah, que haya, o sea, que cortan el 80, entonces. Sí, exactamente. Pero, pero te aclaro que como empresa de transporte, no, a nosotros, yo hoy escuchaba, escuchaba, no sé si por tu radio o por otra, lo que nos cuesta a nosotros formar un conductor. Lo que nos cuesta despedir a un conductor es una locura que estén hablando de esas cosas. Nosotros estamos por despedir, pero porque no le podemos pagar el sueldo, no por, por, por otro motivo. ¿Ya es una decisión tomada? Que no podemos operar más con esta tarifa irrisoria, es una decisión tomada. Vamos a, cueste lo que cueste, vamos a bajar los costos. Es algo que hay que hacerlo, es, es sano, no sé qué opinan ustedes, pero es muy sano bajar los costos que uno no puede pagar, que no puede sostener. Nos venimos endeudando con, con, con un montón de cosas y no, 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 se nos aguanta más. Por, por, por la más buena voluntad que he manifestado la semana pasada de, de quedarnos y pelearla, bueno, la estamos peleando. Esto es pelear, plantearle que no va más. ¿En cuánto piensan reducir el personal? No, no tenemos una idea, fueron, ayer fue una, una, una reunión de contadores, de seis contadores de la empresa, del grupo, digamos, que no ven salida, no, 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 honestamente no, no están viendo la, la salida. Claro. Y sugirieron plantearle el, eh, esta salida, por lo menos hasta que tengamos algo claro, ¿no? ¿Qué dijo la municipalidad ante el planteo de una necesidad de aumento de boleto? Bueno, todavía no tenemos una opinión, sí me plantearon lo mismo que pensamos nosotros, que se deben al pasajero, al vecino, lo mismo que venimos haciendo nosotros hace dos años. Hace dos años, muchachos, venimos perdiendo, y no, y no quiero ser víctima. Eh, hace dos años la venimos peleando, la venimos, eh, por mucho menos, se están cesando servicios en otros lugares. Eh, queremos que también nos ayuden a nosotros, para mantenernos. La empresa está segura que de acá hasta el 2027 no va a recuperar el capital que ya perdió. Eso se lo quiero transmitir a ustedes. Estamos muy preocupados por mantener el servicio. Ajá. Bien. Eh, y en este caso, eh, entonces sería así el escenario. A partir del lunes, el lunes que es primero, ¿sí? Sí. Eh, crucero pondría solamente el 20% de los coches a servicio de la gente. Es la batería de acciones que estamos, que estamos planteando a la jurisdicción, recortes, hemos recordado, hemos recordado acá a la jurisdicción, al doctor Olmedo y al doctor Fayán Cáceres, que nosotros hemos presentado una actualización hace mucho tiempo y que nosotros no nos... eh, no hacen oídos sordos. Está bien, ustedes me van a plantear, sí, pero cómo el concejal, eh, te va, el que está al vecino, no le va a defender, o qué sé yo, está bueno, se entiende, se entiende. Yo no estoy diciendo que le matemos, pero hoy llegamos a esta situación que tenemos una tarifa de 160, hoy ustedes saben bien que Mar del Plata, Córdoba, fueron siendo considerados con la tarifa y muy poco van a subir la tarifa. Eh, no sé si me entiende o me explico. Sí, sí. A ver, ya está incorporado, aceptado el hecho de que no va a haber más subsidio para el boleto. Está bastante incorporado eso, nosotros... Lo que sucede aquí es que en otras provincias las autoridades provinciales ponen dinero justamente ante lo que no va a poner Nación. ¿En Formosa no existe esa posibilidad que la provincia aporte algo de fondos para el subsidio al boleto? Mire, la verdad que usted tiene razón con lo que me está planteando, pero no es algo de lo que yo puedo hablar. Recuerde que yo soy privado. Uh-huh. No, a mí, de la forma que me pagan, inclusive, de la forma que me ayuden, no hay problema. Sí, ustedes seguramente están informados porque Chaco ha subido los aportes a 1.500 millones este mes. Sí, me entiendo que es así. Yo no tengo problema de cobrar de diferentes maneras. No es algo que a mí me... Nosotros queremos el dinero para poder subsidiar. Nada más. Sí. ¿Cuánto es el costo operativo que necesita Crucero para pagar sueldos, combustibles, repuestos, mensualmente, cuando te dicen tus directivos, Aguirre, hacerme el presupuesto de cálculos de gastos de este mes. ¿Cuánto necesita hoy Crucero para funcionar normalmente? Bueno, en la parte global, me voy a tomar mi tiempo porque han subido cosas, pero lo que te quiero dar, por ejemplo, el recurso humano. 260 millones necesito este mes para el recurso humano. ¿Sueldo y aguinaldo? Sí. 260 millones. Para darte la tarifa de hoy, un neumático que reúne las normas básicas de Iram que usamos nosotros está aproximadamente a 1.100.000. Y lleva 6 cada colectivo. Exactamente. Un embrague que está a 2.200.000. Ejemplo para que por ahí puedan hacer carne a algunos costos. Pero, bueno, por ahí no quiero irme de tema, eso es lo que planteamos acá. No quiero que usted lo tome. No, mañana vamos a salir a despedir 50 personas. No, no es lo que venimos a ganear a nadie porque nunca lo hicimos. Pero sí lo que venimos a decir es las próximas medidas después de esto es esto. Claro. reducción de servicios porque ya no podemos y reducción de personal. Si la provincia llegara con algún subsidio cercano o del monto que ustedes necesitan, ¿impediría estas decisiones? Yo, yo, a ver, a mí el que me contrató es la... La municipalidad. La municipalidad con la que tuve la reunión. Ellos seguramente tienen, con ellos y con Nación reuniones, me imagino que la van a tener, no sé, la verdad que yo no me puedo despedir en esos temas que ustedes me hablan porque desconozco el tema de cómo se manejan. Está bien, pero no te dijeron, mirá, esperarnos, estamos avanzando en esto, puede haber algo. Sí, si nosotros, si nosotros hace dos años íbamos a hacer este planteo, yo creo que hoy después de dos años todos saben, nos ha reconocido con la presentación de la estructura de costos que estamos muy lejos de lo que tiene que ser un presupuesto de costos. Claro. Bien. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto, pero el panorama de corto plazo no es el mejor, lamentablemente. para la empresa es ayer. Eso le expliqué y le quiero contar a ustedes. Para la empresa es ayer. Claro. Y para la municipalidad, no sé, salimos de la reunión y justo me llamaron ustedes y los... Bueno, está bien. Pero, ¿tienen previsto seguir reuniéndose mañana, pasado, con la municipalidad? Sí, sí, eso es lo que nos comentaron y le dijeron al personal también, que estaremos muy de cerca dialogando y hablando y que ellos están muy preocupados y trabajando en el tema del transporte. Bien. Muy bien. Gracias, Aguirre, por haber... No, disculpen, siempre le digo, disculpen que hablamos siempre de este tema, nosotros tenemos muchas cosas buenas y lindas adentro de la empresa, trabajando muy fuerte en el transporte, lamento que sea por este tema. Le mando un abrazo, un saludo para todos. Gracias, y muy feliz año para vos y tu gente. Ahí está, el gerente de Crucero, bueno, 260 millones de pesos.